... Buenos días, Eugunol. Si os parece, empezamos la sesión convocada para el día de hoy, 25 de junio del 2014, con el siguiente orden del día, la parte resolutiva, lectura y aprobación de la sesión anterior llevada a cabo el 28 de mayo del 2014. Aunque es el acta, nada, en el punto número 2, aprobación por la programación verano 2014, que quiere decir, adiós. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno, vista la propuesta presentada por los servicios municipales de cultura y deporte sobre la programación verano 2014, propone el siguiente acuerdo. Aprobar la programación presentada por los servicios municipales de cultura y deporte para el verano 2014 y que consta en documento a meso. ¿Tienes algo que decir? Sí. Esto, bueno, ya comento en comisión, me siguen generando dudas que sea en la piscina, porque, entonces, eso como es, luego se abre la piscina, entra cualquiera, o sea, no hay que pagar la entrada ni nada, eso no... ¿A qué actividades te refieres? Pues a las que se hacen aproximadamente la multa, se hacen en la piscina. Yo entiendo que es una actividad abierta, de puertas abiertas y todo el que quiera ir puede ir. Eso, a lo que es la actividad y a lo que se haga en la piscina. Yo creo que se ha realizado otras veces y así ha sido. Es que, por eso lo digo, porque ha habido gente que el año pasado como que no quedaba demasiado para ser claro, según me dicen, eh, yo tampoco puedo asegurarlo, pero que no quedaba nada. O sea, hubo gente que se quedó sin ir, no es una persona que me dijo porque pensaba que era que había que poner la entrada, o sea, entonces, por lo menos que quede bien claro cuando se ponga en el folletillo, o sea, que se suele hacer lo de las actividades y eso, que quede bien claro que es para todos los vecinos, sin necesidad de esto. Si un vecino no es socio y quiere entrar dos horas antes de lo que es la actividad, pues supongo que no la dejarán, pero cuando, si la actividad es a las 6 de la tarde y un vecino va, vamos, es una actividad pública, yo entiendo que no tiene por qué, porque yo creo que otras veces es así. En las acciones del programa joven actividades, justamente así, que se organizaban las actividades dentro de las piscinas, se actuaba así mismo, o sea, que la gente que no era asocia, o no iba, digamos así, a las piscinas, entraba a lo que era la actividad, y después de la actividad se actuaba aquí ahí y se salía en el programa. Vale, acuerdo, pero bueno, no está, tampoco está mal la aclaración, yo entiendo que, bueno, puede haber alguien que pueda generar ciertas dudas, pero no, si hay una actividad. Me iba a decir que una persona del año pasado había pasado una actividad de estas, había ya, pero bueno, es que no se ha perdido esa actividad, pero bueno, cuando ocurren estas cosas, pues puedo, de claro, de claro. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo, pues? Venga, punto número 3. Aprobación inicial, modificación presupuestaria, número 1. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno. Visto el expediente de modificación presupuestaria, número 4, 2014, en relación con la necesidad de aprobar partida presupuestaria para reposición de maquinaria para servicios de jardinería, se propone al pleno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley fuera 2, barra 95 de Hacienda Local de Navarra, la modificación número 4 del presupuesto 2014, crédito extraordinario del presupuesto general, con el siguiente desgose. Partida 4, 3, 2, 0, 6, 2, 3, 0, 0, 0, maquinaria, jardinería, importe 1.150 euros. Financiación con la partida 870, remanente de tesorería para gastos generales, importe 1.150 euros. Segundo, proceder a su publicación en el boletín oficial de Navarra, excepto de que el plazo de 15 días puedan ser examinadas y formularse alegaciones en caso de que transcurrido el mencionado plazo, sin que se haya presentado ningún reparo, las modificaciones se consideraran aprobadas definitivamente, coordenándose su publicación en el boletín oficial de Navarra. Es decir, nada, nada. Punto número 4. Aprobación y modificación presupuestaria número 5. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la Consignación del Pleno. Visto la experiencia de modificación presupuestaria número 5 del presupuesto 2014, en relación con la necesidad de aprobar partida presupuestaria para financiación del programa denominado Empleo Directo Activo, se propone lo siguiente, aprobar inicialmente la modificación número 5, Crédito Extraordinario, con el siguiente desgrose. Retribuciones salariales Empleo Activo, 18.000 euros. Importe Seguridad Social Empleo Activo, 7.000 euros. Total, 25.000 euros. Financiación, subvención del Gobierno de Navarra Empleo Activo, 18.600 euros. Y remanente de Tesorería Gastos Generales, 6.400 euros. Total, 25.000 euros. Segundo, procederá a su publicación en el boletín para que en el plazo de 15 días pueda ser examinado y presentarse preparos o ordenaciones y en caso de no hacerse así, se considera aprobada definitivamente ordenándose su publicación en el boletín oficial de Navarra. Ok, Fier. 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 al déficit de trabajo que tienen los habitantes de Orcoye. Actualmente tenemos seis personas contratadas un poco en esa línea del empleo social. Aparte de estas cuatro, tenemos otras dos. Se pusieron en funcionamiento las dos convocatorias de ayuda al autoempleo, subvenciones a las empresas para contrataciones de vecinos de Orcoye. No conozco exactamente cuál es el número de parados en Orcoye, pero ahora últimamente hemos puesto unos mandos para que se apunten personas para una lista de sustituciones y ayer me pareció que no había venido más que uno. Y llevan los mandos puestos antes de fiestas, una semana o diez días. Hay cosas que nos llaman la atención. El dato no es exacto, supera los trescientos parados ahora. Pues ayer a las doce de media o la una no había más que uno creo que inscrito y luego hoy hay otros dos o tres. Pero hay cosas que llaman la atención. Cuando hay un número de parados tan elevado y que pongas un bando de la calle para que se apunten la gente que está en situación de desempleo para cubrir unas listas que supuestamente luego servirán para hacer una sustitución para los servicios múltiples de la calle y no vengan ni nadie. Los bandos de Arcandía son públicos. Sobre eso habría mucho que analizar porque habiendo tantos parados llama la atención que son iguales que no llegamos a la pobreza. Pues yo además ayer estuve hablando con la oficina administrativa y a mí le dije que igual es que tenemos que poner otro bando más, pero es que además está publicitado en la página web. Tengo que decir que ¿cómo se puede llegar de otra manera? Hacemos loco. Ojalá no viniese nadie porque en realidad quería decir que todo el mundo está trabajando, que no haría falta. Pero bueno, entendemos que hace falta y la gente no viene escrito en eso. Luego parados no hay solamente para... O sea, también hay gente preparada y a todos los niveles. No solamente para... Es que aquí lo que se suele hacer es hacer esas cosas para servicios múltiples, jardinería... O sea, para casos igual que en peligro de exclusión social que está muy bien y que hay que hacerlo perfecto. Pero parados, abogados, arquitectos y habrá del todo. Pero ahí tenemos que esa persona no se puede presentar. No sé, quiero decir que hay que darle una vuelta a esto y pensarlo bien, que no están... Es que llama la atención. Pero en el caso es que llama la atención, vamos. Claro, pues igual es que estamos haciendo algo mal nosotros. No sé. Yo personalmente me entero ahora. Pues los mandos llevan puestos 10 días por lo menos. No sé, los carteles, porque muchas veces pasan por cartelería y lo miren ya, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, los mandos se colocan en todos los sitios donde están puestas las... Y hay una gente, pienso que lo lee, ¿eh? Eso es todo, sí, sí. Porque los mandos están ahí, están allá, están en todos los sitios, están bien puestos, yo creo que lo lee. Ahora, no lo sé yo, no voy a decir que no, no voy a llevar a contraria porque no lo sé. Entonces, sería de idiota decir no, no quiero... No sé, no, pero es que me parece un poco raro de que estemos aquí por encima de la media nacional cuando Navarra está, porque va con bastante, porque va con la media. No, ya he dicho que en cuanto a lo que es población activa, no sé el dato, porque no sé cuáles de la población... Pero en el aspecto del total de la población hemos alcanzado casi el 10% de la población. Pues, gente, por lo que son de 3.600, 300 y pico, viene a ser un 10%. Bueno, somos más... Yo creo que somos más... Somos 4.000, ¿eh? Un 8%, pero estamos hablando en cuanto a la población. Las estadísticas que sacan a nivel de gobierno y tal, de 25% me parece que es de la población activa. Aquí no sé en qué cifras tenemos respecto a la... no conozco el dato de la población. No sé, pero nos podremos... Bueno, pero que... A lo que nos refería es que se van haciendo cosas que, por supuesto, ojalá pudiésemos hacer muchísimas más y ojalá no hubiese... no haría falta el poner ningún tipo de esta medida porque todo el mundo pudiese estar trabajando, ¿no? Pero bueno, se hacen las cosas. De otras formas, quería añadir, probablemente, que... Referente a que haya arquitectos, ingenieros, eso, ahí sí que no podemos hacer nosotros nada. Eso es una cosa que, pues, cuando se empiece a mover esto, se moverán todos, digo yo. Pero, hombre, podemos decir que nosotros, los trabajos que tiene el Ayuntamiento no es de arquitectos, de ingenieros, de... de gran escala, ¿no? Sí, lo que hay que hacer... Sí, yo, desde luego, estoy muy preocupado por eso y aquí mismo no es... Mira, no sabía en qué ibas a elegir nada. Es una de las cosas de que yo me preocupo... Aquí llevo cantidad de gente para intentar colocar alguno mensaje, otros no mensaje. Y me preocupo. Lo que pasa es que yo pienso que el Ayuntamiento en lo suyo se preocupa estando. Ahora, ¿qué es muy extraño lo que ha pasado? Muy bien, se vuelve a colocar. Yo a lo que me refiero no es el momento de analizar toda esta situación, nada, sino simplemente, pues, si tenemos que pensarlo y algún día tenemos que tomar estos... Hay otra lista de sustituciones que también se ha publicitado, que es la de administrativo, y se han presentado poquísimas, 74 personas, pero poquísima gente del Coyen, poquísimas personas del Coyen. Al ser obligatorio el de Euskera, el nivel de Euskera, claro, la gente del Coyen, pues, mucha de la gente del Coyen no tiene ese nivel de Euskera como va a presentarse. Son cosas que al final chocan un poco con el interés municipal, ¿no? Porque al final, nosotros qué más nos gustaría que podáis darle el empleo a nuestros vecinos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, con la lista de administrativos, de sustituciones de administrativos del Ayuntamiento, pues, al ser obligatorio el nivel de Euskera, pues, al final, la gente del Coyen tiene el nivel de Euskera que tiene, entonces, pues, hay muchas personas que no se pueden presentar. Ya, la mayor parte de las personas son de RIPUZ, de RIPUZuanos. Bueno, pues eso, ojalá le pudiésemos de todas las personas que trabajan con el Coyen, pero no, que sí. De acuerdo, ¿no? Por lo de la modificación presupuestaria, nada que decir. Pues, ya había dicho todo, pero ya estaba. Aprobación inicial, modificación presupuestaria número 6, en el punto número 5. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación número 6, 2014, en relación con la actividad de aprobar partida presupuestaria para asumir las inversiones realizadas en el club de jubilados. Se propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación número 6, con el siguiente desgaste. Inversiones club de jubilados, 5.800 euros. Financiación, reintegro gastos presupuestos cerrados 2.600 y remanente de tesorería gastos penales 3.200, total 5.800. Aprobar inicialmente, publicar plan en el boletín, para que en el plazo de 15 días se puedan formular alegaciones, y en caso de no hacerlo así, considerarla aprobada definitivamente su publicación en el boletín. ¿Tengo que decir? Bueno, se mencionó en comisión una idea que tiene que ver con que vayamos, o que este entrenamiento vaya ganando en la interlocución con el club, aunque la relación es muy fluida, es muy histórica y es muy de siempre, pero parece que hay iniciativas que toma el club sin la suficiente interlocución. Es decir, al final estamos aprobando una partida un poco por iniciativa del propio club, no entiendo que es un presentivo necesario, pero que hay que razonar antes el acuerdo. No, perdón. El club mandó desde ese tito y lo otro ya no hay que ir en el centro. Mandó una petición para hacer esas obras, no lo hizo de mi tentativa. Eso y esa petición, ¿dónde se ha quedado? ¿Quién era la responsabilidad de atender esa petición? ¿Cómo llega a pleno el tema? El problema fundamental de todo esto es que las pequeñas obras, estamos hablando de al final de 5 minutos, nosotros tenemos pintado del club, es totalmente necesario, eso es la parte fundamental. ¿Cómo se le da forma a eso? Pues bueno, hay veces que no se le puede, no se le puede. Con las diferentes cuestiones de interlocución o de administración, pues no se trajo a peda, o no se le va a pasar. Eso es lo que ha salido, cuando Maite ha revisado las cuentas, es cuando ha salido de ahí la vía y que tenemos que hacer esta, pero es que eso no tenemos que llegar a este punto. Sí, sí, bien. No son cosas que pasan. Me refiero a que acumulando una serie de necesidades de tareas y trabajos en el ayuntamiento a lo largo del año, se puede generar una carga de trabajo, una cartera de trabajo que pueda posibilitar la prestación de personas en situación de desempleo, porque si vamos a pagar esa pintura a precio de mercado, y en una empresa, esos 5.800 euros los podríamos rentabilizar también en materia de salarios. Son de ese tipo de cosas. Me refiero a que si vamos a salto de mata, los programas de contratación, según el último punto, pues no tienen un sentido porque no se debe encargar de trabajo, pero ya se están viendo que hay que encargar de trabajo. También hay que encargar de trabajo en estos pueblos tenemos todos los que quieran, o sea, aunque los jubilados pinten o no pinten, el trabajo tenemos para un montón de gente, eso no ni lo dudes. O sea, cargas de trabajo hay para todos. Sí, pero alguna vez ya hemos comentado también, si se podía hacer algo respecto de esto del empleo, desde el ayuntamiento, pues aprovechando que ahora estamos de horas en la carretera, esto que dice Enrique del Club de Jubilados, alguna otra vez ya hemos comentado. Insisto en que hay que tomar, tenemos que tomar accedidos. Para hacer lo de la pintura, el club de Jubilados cumplió tres presupuestos y dio trabajo a gente de aquí, que presentó presupuesto. Es decir, que si recibió gente, procuran ellos también dar trabajo a gente de aquí cuando piden algún presupuesto para que os ofrecen. Vale, de acuerdo. ¿Todos de acuerdo en la modificación presupuestaria? Sí, de acuerdo. No, bueno, no. En el punto número 6, aprobación inicial, modificación presupuestaria número 7. Dictamen que presentó la Comisión Informativa a la Consolidación del Pleno, por el que propone aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 7, 2014, en relación con la necesidad de aprobar partida presupuestaria para asumir las obras de rotonda profesional en Costa del Ajo y acondicionamiento parking en centro de salud. Se propone el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación número 7, cuyo desgose es el siguiente. Partida, rotonda, provisional, Costa del Ajo, importe 16.109,96 euros. Partida, acondicionamiento, parking, centro de salud, importe 15.978 euros. Total, 32.087,96 euros. Financiación con remanente de tesorería, gastos generales, con importe de 32.087,96 euros. ¿Tengo que decir? ¿Esto hay posibilidad de votar por separado las dos inversiones? ¿Están las dos en el mismo punto? Yo sí, ¿se puede votar por separado? Es que nosotros en la de la rotonda estamos de acuerdo, nos parece necesario. Pero lo del parking detrás del centro de salud, seguimos viéndolo mal, porque no compensa el número de plazas para que se cruce la acera. La tendencia de esto es que se pueda ir andando por ahí tranquilamente, los críos al colegio, solo los incluso, era un poco el sentido de toda esta... Entonces, meter ahora hay una abertura en la carretera para seis plazas de parking, nosotros no lo vemos. Entonces, nos gustaría votar en contra de eso, pero sin embargo, la rotonda sí que estamos, queremos que hay que hacer lo que hay abajo y que está descorrecto. Si hay que votar las dos cosas juntas, obligatoria, si votamos por separado, votaremos lo que he dicho y si no, pues votaremos en contra, porque no estamos de acuerdo con él. Pues la votación y seleccionó el único punto. Bueno, nosotros también en comisión comentamos nuestra opinión de que ese parking no le veíamos el fundamento público, volveremos más orientado a otras necesidades y que rompía el trazado que ha tomado en directo. Si tenemos problemas para aprobar, también estaríamos todos en la rotonda, pero no hay que hacer parte, no sé cómo lo va a resolver. El punto es el que es, estar en un único punto, se va a votar en un único punto. El que quiera votar a favor, que votara a favor. Y no hay posibilidad de votar por separado, yo solicito que se pueda votar por separado. Bueno, pues yo digo que no. ¿Votos a favor del punto? Ya sabemos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Votos en contra? Bueno, abstenciones. Perfecto. Vale, pues pasamos al punto número siete, aprobación y aportación Banco de Alimentos. Dictamen que presenta la Comisión Informativa por la que propone al Pleno la aportación, que apruebe la aportación para el ejercicio 2014 al Banco de Alimentos con el siguiente desgrose. Banco de Alimentos de Navarra, 1.500 euros. Banco de Alimentos de Alcollen, 1.500 euros. Bueno, ¿qué decir? Pues nosotros aquí nos vamos a abstener en el punto este. El año pasado en el presupuesto me parece que se destinaron 1.000 euros, creo, al Banco de Alimentos. Nosotros insistimos en que nos parecía poco, este año han sido 3.000, mejoraba, pues se resulta que de esos 3.000 que estaban destinados al Banco de Alimentos de Alcollen, cuando llega una carta solicitando ayuda económica del Banco de Alimentos a nivel de Nazarro, pues cogemos lo que decíamos de Sintiaparco y le damos la mitad, pues no estamos ni de acuerdo. Creemos que también había que haber hecho, si se quiere de verdad destinar dinero para estas cosas, que tenemos que haber hecho igual otra modificación presupuestaria y de verdad otro dinero, no de la misma parte que teníamos aprobada para... La partida presupuestaria, ¿qué dice exactamente? Pues no me la sé en memoria, pero ya veo que tú sí. Hombre, claro, es que no dice aportación para el Banco de Alimentos de Alcollen, es que dice aportación para el Banco de Alimentos. Pues... Entonces, entendemos que el Banco de Alimentos de Nazarroa, como dices tú, hace una función importantísima y da una cantidad de alimentos, toneladas de alimentos a los vecinos de Alcollen, que nos parece totalmente, vamos, fundamental. Entonces, por ser equitativos y dividir la cuartida que tenemos presupuestada, decidimos dar 1.500 a uno, 1.500 a otro. O sea, vamos, que vamos. Sí, esa es la discrepancia que nosotros nos parece que pensamos que había que haber dado aparte de eso. Sí, ojalá le pudiésemos dar 12.000 a cada uno. Ojalá. ¿Más? ¿Rique, algo que hace? ¿No? ¿Por la vez? No, 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 no. Pues votamos. ¿Votos a favor del dictamen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Votos en contra? ¿A las tensiones? Pues pasamos, si os parece, al punto número 8, aprobación, cuarta certificación de obra de la carretera de Chaorri. Dictamen que presenta la comisión informativa pleno, dada cuenta la certificación número 4 correspondiente a las obras de carretera de Chaorri, vista la documentación presentada, junta, con informes favorables de la detección facultativa, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la certificación de la obra de la carretera de Chaorri siguiente, certificación número 4, importe 110.650, con 89 euros y la cuarta certificación para la mancomunidad, cuyo importe es 16.357,32 euros. ¿Lo voy a decir? Sí, sí, marcarle muy brevemente porque estamos venga a aprobar certificación a esta obra y desde aquí todavía no he oído a ningún corporativo que diga cómo le está pareciendo la obra que se está haciendo. A mí, personalmente, que la he paseado varias veces, me encanta. Se está quedando una cosa extraordinariamente bien. Y referente a lo que habéis dicho del abarcamiento, tiene su motivo de razonar de razón porque no va a ser un abarcamiento de que ahora, como el de la hora que a los 100 minutos tienes que salir y en sí estás invadiendo constantemente la tierra. Posiblemente esas plazas puedan ser ocupadas por personas cercanas del barrio estarán casi plámicamente con mucho tiempo y por lo tanto nosotros no vemos posibilidad alguna de quien pueda pasar absolutamente nada. Pero sí que quería dejar muy claro esto que nosotros, personalmente yo, supongo que mi compañero también, tengo que felicitarle a ese marcarle porque nos ahora se están quedando muy mal. Y me las han dicho desde muchos puntos y gente no de aquí que ha venido a fiestas y se ha firmado. Gracias. Nosotros intentamos hacer todo con toda la buena voluntad del mundo. Hay veces que nos equivocaremos otras veces aceptaremos pero bueno, se nos están haciendo las cosas bien. Como digo, nadie es perfecto y todo el mundo se puede equivocar. Entonces, bueno, Enrique, ¿hay algo que decir? Al libro de lo que dices, en comisión para el parking ese se argumentó para defender el parking justamente lo contrario, que iba el movimiento de coches y que justamente lo contrario. Los argumentos para defender el hacer un plan, un parking ahí. Pero bueno, no tiene mayor... La obra, pues en principio está bien, estoy de acuerdo, pero también ya está empezando a haber quejas en las dos salidas de las dos partes de aquí del alentamiento a cada lado de falta de visibilidad en el cruce. Y doy cede que por lo menos en el que a mí me toca es así. Y está lindo. O sea, hay muy mala visibilidad a nada que aparte como estaba un día que me tocó salir a mí al trabajo, un camión muy grande, tienes que salir, invadir todo un carril antes de ver si tienes que ceder de paso al otro. Ahí eso, y lo está diciendo yo a la gente, no soy... O sea, me toca a mí, me ha tocado a mí y ahí... Mira, me dice a Diñar que iba a comentar lo mismo. Esto es algo, no sé si... Efectivamente, vamos a ver, cuando la obra esté definitivamente acabada veremos a ver cuál es la repercusión del tráfico, de los cruces, de la visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las señalizaciones provisionales, una señalización de... Ahí, bueno, ya veremos. O sea, y si luego hay que tomarla como medida correctora, hay que sacar el cruce de más, hay que sacar el cruce de menos, hay que poner cualquier tipo de solución, por supuestísimo que la haremos. Vamos, también me ha llegado a mí también a algunas situaciones. Sí, se está hablando bastante de la historia. Sí, pero bueno, el colegio, la mediana, la señalización, la rotonda, el aparcamiento, la acera, el recorrido escolar, los cruces, la visibilidad, pues cuando esté todo ya veremos a ver qué repercusión se tiene, Y si hay que tomar medidas correctoras, por supuesto, que se preocupa. Sí, no, es que efectivamente, es que la obra está sin acabar y hay que poner muchas señales, también le habíamos nosotros visto y también nos han dicho que efectivamente las salidas estas son correctas. En cuanto a lo de los camiones, en cuanto a lo de los camiones es difícil que, si cumplen lo que está mandado allá, difícilmente veremos camiones del Antónel Ángel por aquí y el Antónel. ¿Qué les ha gustado? Me refería a una camioneta que me tocó a mí el otro día. Por eso difícilmente nos vamos a tapar con los camiones. En cuanto a las señalizaciones, hombre, eso es obvio que cuando esté todo terminado se va a ver enseguida que inmediatamente si tú quieres ver si viene alguien, pues hay unos espejos así que se colocan y se quedan en el camino. Y por eso no he entrado en las señalizaciones porque sé que se las encontrarán y se hace nada. Bueno, con respecto a la certificación, ¿algo que decir? Nada. Pues bien. En el punto número 9, aprobación, ampliación, plazo, finalización, obra, carácter de Chauvin. Dictamen y presencia la revisión informativa a la consideración del pleno. Dada cuenta de solicitud de ampliación del plazo para finalizar las obras presentado por TSSL, visto el informe dividido por la dirección de obra en donde se dice que se han presentado circunstancias que han dilatado la duración de los trabajos iniciales así como aumento del volumen de obra, no obstante, considera excesiva la ampliación solicitada proponiendo un plazo menor. Por todo ello, esta comisión informativa propone al pleno que adopte el siguiente acuerdo. Ampliar el plazo de finalización de las obras de la carretera de Chauri en seis semanas más de conformidad con el informe emitido por la dirección de obra en donde se constata la existencia de circunstancias que han dilatado la duración de los trabajos iniciales así como aumento del volumen de obra, estableciéndose el 17 de julio de 2014 como el nuevo plazo de finalización de las metas. ¿Todo hay en el pliego de condiciones alguna disanciones? Eso es, me refería a eso, Eso es, ¿es algún? Por supuesto, o sea, hay disanciones, yo creo que hay todo lo que yo creo. Vale, todos de acuerdo en el punto número 10, aprobación definitiva, modificación por manualizada, preparo globalístico-multipal, S6 Sur, polígono industrial, Cotaca. Dictamen que presenta a la Comisión Informativa la consideración del pleno. Antecedentes, con fecha 31 de octubre de 2013, el pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación por manualizada del plano urbanístico en lo referente al sector S6 Sur, polígono industrial, Cotaca, promovido por la Junta de Reparcelación Voluntaria del sector. Sometido a información pública por medio de anuncios publicados en el BON número 223, de 19 de noviembre, no se han presentado agregaciones. A la vista de los puestos, he visto los informes y, costando los de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona y de la arquitecta municipal en el que se indica, el 4 de junio, en el que se indica que se deberán incorporar a la aprobación definitiva en que la parcela B1-8, parcela ya edificada y con la actividad en funcionamiento, no pueda ser segregada, se estima que ha sido correctamente tramitado el expediente por lo que se propone al pleno lo siguiente, aprobar de forma definitiva, añadiendo que a las parcelas que no se puedan ser segregadas, la B1-8, parcela ya edificada y con actividad en la modificación, publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación en el BON y la revisión de un ejemplar al Departamento de Medio Ambiente, ordenación de este territorio y vivienda. Es decir, yo esto ya lo dije en comisión, pero, mira aquí un punto, la aprobación definitiva deberá ser acordada por el Ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses, contando, esto sería noche vieja, calculo yo, por lo que ha dicho la fecha de hecho Ramón, contados desde la finalización del periodo de información pública, transcurrido este plazo sin que se hubiese adoptado la pertinente resolución, se entenderá aprobada definitivamente la modificación. Entonces, ya lo dije en comisión, no entiendo para qué tenemos a votar, ya está aprobada definitivamente, esto tenía que haber sido, oye, pues ya por el plazo está aprobado y en todo caso informativo. Entonces, yo no deseo ni votar a favor ni en contra ni a los términos, deseo no participar en la votación, porque ya está aprobado me parece una... Bueno, pues ya, estos son los razonamientos que puso Ramón en la comisión, pues lo considero oportuno en ratificarlo en pleno, no hay más, ¿ok? Nos da la oportunidad de ir a poniéndonos, pues está bien, es que seguimos, seguimos, ya hemos dicho muchas veces que las modificaciones urbanísticas en términos generales no nos gustan, hay que imponer la lógica, hay que actualizar las cosas, hay que hacer modificaciones, pero muy, 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 muy fundadas y en este caso vemos que se matan moscas a cañonazos porque el problema de salida pluvial se resuelve con una reparcelación, con una modificación de aprovechamientos que nos parece, pues, pues que no, pues que no, que había una solución técnica de eliminación de pluviales al margen del planteamiento de modificaciones urbanísticas y por tanto se ha adoptado una modificación que, sin entrar a valorar quién y cómo, pero sí que cabe el pensamiento de a quién realmente beneficia esto. Pues yo entiendo, vamos a ver, Enrique, mi forma de pensar es totalmente contraria a lo que tú dices, vamos a ver, la modificación está precisamente planteada por no tirar cañonazos porque la solución alternativa a eso era un desembolso, por ejemplo, por parte del ayuntamiento de un montón de miles de euros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, como parte propietaria. Efectivamente, o sea, precisamente uno de los beneficios de eso somos el ayuntamiento. A corto plazo. Vamos a ver qué pasa después. ¿Algo más? ¿Alguna de Ángel? Nada. ¿Los pasamos a votar? Sí. ¿Los pasamos a votar? 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 Yo quiero participar en las votaciones para que... ¿Votos a favor? ¿El dictamen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Votos a favor? Seis. Otros en contra. Tres. Extenciones. Vale. Punto número once. Resoluciones. Resoluciones de control. Resoluciones de alcance. Se da cuenta de las resoluciones comprendidas entre el 23 de mayo y el 18 de junio. ¿Por lo que es? Número 234 a 282. ¿Por qué es decir? Yo tengo sobre la 245 que es sobre campamentos creo que organizados por UBI. Entonces, veo aquí precios de abonados, de empadronados, de otros, no sé, estamos con los dos. Esto, al final, parece una sustitución de lo que eran de los campamentos suburbanos, ¿no? Ya que de hace dos años, no sé, de un... Son unos campamentos que hace la empresa que gestiona las instalaciones deportivas municipales. Hay un informe de la técnica municipal de deporte dando el visto bueno de los... Y por eso se hace la resolución. Las tarifas... No, 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 no encontré el otro día en un mes a las que vosotros te haría más que nada preguntar. Es que también siempre con UDI, también, siempre, a ver, cuando presentó, se presentó al concurso, yo creo además que se le puntuvo que tenía en cuenta tarifas sociales y ese tipo de cosas. Y luego llega esto y es que son tarifas, no tiene en cuenta nada de eso, creo que se le puntuvo en el... Entonces me sorprende que haya un informe favorable desde la técnica porque, joder, las cosas... ¿Qué pasa al informe? A mí no se me ocurre hacer una resolución si no hay un informe favorable de la resolución. Sí, sí, eso no me cabe duda, no me cabe duda, pero yo veo la resolución y me planteo estas cosas porque sí que venía cuando se presentaban a concurso una serie de, bueno, tarifas sociales, unas propuestas, unas cosas y luego es que nunca ninguna propuesta de tarifas de ellos veo que eso que yo creo que se despuntuvo favorablemente a la hora del concurso. Habría que preguntar a la técnica por qué hacer. Habría que hablar con la técnica eso, que tenga en cuenta estas cosas a la hora de hacer si ya me he dicho igual... Si estos pasan las tarifas, si a mí la técnica municipal me dice que no dé autorización, yo por supuesto no lo doy. No sé, no sé, pero yo... A ver si vamos a tener en cuenta lo que... Y luego hay otra, esto es solamente de la 249 que vuelve arrepetir la empresa las invitaciones remitidas por una barra en comunicación para los que hacen la revista y todo esto. Entonces, esto se hace porque ahora me parece que la legislación de los contratos de servicio no pueden superar los cuatro años creo, pero luego puede devolver a concursar la de una empresa y volver a ganar. Esto es lo que... Lo vi y me generó la duda. Pues entonces lo único que haces es dar trabajo al ayuntamiento. ¿No? Porque si pueden continuar los mismos después de cuatro años pues para que... Si tienes que volver a hacer... ¿Me explico? No es dar trabajo, hacer todo lo de los invitar... Pero los contratos se hacen porque puede haber otra empresa que te ha dado una mejor oferta y mejorar el servicio que vas a dar. Hombre, la legislación yo creo que va en la línea más bien de que no haya ninguna cosa rara entonces lo limitan a cuatro años para eso, para que no haya... Entonces, pues, 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 continuamos con la misma empresa y va a mirar la legislación no he tenido tiempo a mirarla para que si yo le doy a la legislación no hace ni conectarlo. A ver si la legislación lo permite pero es un poco extraño, ¿no? Yo entiendo que si algo no hubiera que encaje Ramón desde el centro de esta de la la que yo oye, esto no se puede hacer. Por supuesto. Supongo. Entonces, yo también entiendo que esos concursos lo que permiten es reciclar también los servicios y este tipo de servicios que se da a la población porque ¿quién te dice a ti que no hay una empresa que es mejor que la que nos está ofreciendo esto? Entonces, se facilita que se puedan presentar las empresas y si hay alguien mejor pues, por supuesto, optar a ello. El tribunal decidió que la mejor oferta era la de la empresa que hasta ahora no nos está dando el servicio y adelante. ¿Vale? ¿Alguna resolución más? No. ¿No da cuenta de disposiciones suficientes y correspondientes? No. ¿No hay más? ¿Mociones? Está la moción presentada por la plataforma que apoyó Bildu, la presentó Bildu, la que se denomina ni gente sin casa, ni casa sin gente, pero no ha habido otra... que no la atrajo que no la atrajo Bildu, eh, que yo no la atraje... Perdón, perdón. La atrajo una persona que colabora con la PAC activamente y que casualmente también colabora con nosotros, pero vaya, este caso no tiene nada que ver, ¿eh? La que la apoyó en la comisión es Bildu porque no se puede presentar ninguna moción si no hay ningún grupo municipal que la haga suya o la apoye. Entonces, yo entendí que la apoyó Bildu, siempre en la comisión. La presentó Bildu, a pesar de que se presentaba la plataforma. Entonces, lo que pasa es que hay otra moción que también tiene el mismo título, yo no sé si hay acuerdo, se presenta la luz. Sí, bueno, hay una moción que hemos presentado nosotros abierta que cualquier grupo municipal la pueda apoyar, entonces no sé si te parece si... Sí, nosotros hemos comentado con la plataforma, no con verís, si son con nosotros de fuera de aquí, del pueblo, y tenía dudas con el primer punto no le gustaba, le faltaba para él algo importante y eso creo que estaba comentado a ti a la mañana. No obstante, a nosotros nos parece importante acogernos a la carta con la que ellos acompañaban su moción inicial y en la que hablaban de que lo que más solicitaban era el mayor consenso posible e intentar que la presentáramos conjuntamente. Por lo tanto, nosotros, si le quitamos esa salvedad, pero bueno, si ese es el consenso que hay, nos adherimos y queremos también presentarla junto con vosotros. ¿La presentáis como vuestra? ¿La vais a votar? ¿O sea, no la presentáis como vuestra? ¿En el debate de esto? ¿A ver quién presenta la moción? ¿Quién presenta la moción? La de los... Si pasa a los votadores, no la persona. ¿No? Pues entonces los triunfos. Tres grupos. O sea, esta. Esta, ¿no? Sí. Grupos... Como veis, la propuesta había dejado los puntos de suspensión y más que la gente que se quiera hablar. Por Cancia. Pues votos o no. Si estuvo en comisión esta... No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. La comisión está modificada y realmente, bueno, a la joven le ha gustado pero me gustaría que se lo agradezca. Sí, sí, sí. Los grupos municipales de Río, O Pourquoi en el Buenero y Milbus presentan para su debate y aprobación al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción. Ni gente sin casa ni casa sin gente. Sobredamos al departamento correspondiente del Gobierno de Navarra que facilite las condiciones de acceso a las viviendas de alquiler social activando un parque público de viviendas de alquiler. A este fin se insta al Gobierno de Navarra a priorizar una inversión pública con destino a la vivienda de alquiler para así constituir y potenciar el mencionado parque público. Así mismo, se solicita que se realicen las modificaciones legislativas oportunas para que se consiga lo siguiente. Primero, se establezca un baremo para determinar la cuota de alquiler mensual a pagar y para que éste o ésta sea proporcional a los ingresos de la unidad familiar o de convivencia. Segundo, que la documentación que se exija para justificar la capacidad económica que corresponda al momento actual solicitándose justificantes de ingresos de los últimos tres meses anteriores a la solicitud mediante nóminas, certificados, etc. Tercero, que para el acceso a dichas viviendas sólo se solicite una fianza correspondiente a un mes de alquiler. Cuarto, que se establezca la obligación de los propietarios a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, siendo imposible la repercusión al arrendatario. Quinto, que no se contemple el límite máximo de ingresos de la unidad familiar o de convivencia para el acceso a estas viviendas, salvo situaciones de emergencia habitacional valorada por los servicios sociales. Los ingresos ponderados no superarán el 1,4 el IPRE. ¿Algo que decir? Sí. Bueno, como decía antes, esto no quiere decir que no presentemos esta moción así, no quiere decir que no estemos a favor de muchas cosas. Por ejemplo, por empezar por el final, es mejor empezar por el final, si se acaba el test. Punto 1, 2, 3, 4 y 5 de la moción, estamos de acuerdo. Punto 1, 2, 3, 4 y 5 de la moción, estamos totalmente de acuerdo. En cuanto al mes de alquiler que se ha dicho de retirar, eso ya se van a dar los bancos o los que sean, los que determinen en su momento oportuno, si se quitan el mes o no se quitan el mes, pero por ley hay que oponerlo. Por lo tanto, nosotros no habría ninguna duda en unirnos a todos los grupos si se cambiase solo una cosa, y la cosa es que en el encabezamiento, por supuesto, ni gente sin casa, ni casa sin gente, también estamos de acuerdo. Dice, solicitamos al departamento correspondiente del gobierno de Navarra que facilite las condiciones de acceso a las viviendas de alquiler, realizando las modificaciones legislativas oportunas con la máxima urgencia posible. Si esto fuese así, no habría ningún incumente. ¿Por qué decimos que esto es así? Porque el crear un parque, que no existe en este momento, crear un parque, esto viene a suponer crear en un departamento del gobierno de Navarra una especie de oficina para llevar todo esto, con lo cual haría falta un pedido, que son 90.000 euros, no menos, son 60.000, un nivel de, un nivel C y luego algún otro más por ahí. Total, aproximadamente unos 200.000 euros. Crear el parque, solamente crear el parque. 200.000 euros al año. Nosotros nos preguntamos, si dejamos de crear este parque y que lo haga el gobierno de Navarra con la gente que tiene actualmente y con el departamento que tiene actualmente, y esos 200.000 euros que nos vamos a gastar en el parque, nos lo gastamos en Navarra para que haya más vivienda, que no sería mejor. Eso es lo que digo yo. Entonces, esto nosotros decimos, a todo que sí, pero que no sea, no se cree un parque público de viviendas de alquiler, sino que se haga las viviendas de alquiler, tal y como dice aquí, pero sin parque. Y el dinero que se va a gastar en crear ese parque, que son crear 5, 6 o 7 puestos de trabajo, empezamos a nivel A, empezamos a nivel A, hasta los niveles C o D o E, D, ¿no? Es el último. Eso cuesta dinero y ese dinero lo que repercuta en las viviendas. Creo que sería más lógico. Esa es la única razón, por la única razón por la que nosotros no estamos de acuerdo. Es una razón muy pequeña, como veis, ¿no? Es una razón que tiene su peso en cuanto que podríamos dar más dinero para viviendas, que creo que es más importante en este momento que no hacer más gasto. Porque si para la vivienda para el que no tiene tenemos que realizar un gasto de 200.000 euros, pues hombre, me parece un poco raro. Es mejor que empecemos por dar a los que no tienen que otras cosas. Es nuestra forma de parecer. En lo demás, totalmente de acuerdo. Ángel, perdona, pero al final lo que vas a votar son los puntos. O sea, lo otro es una mera introducción. Sí, pero esa mera introducción implica creación de un parque, señor Arcana. No te paran. Pero a lo que me refiero es que tú a lo que vas a votar si o si no abstenerte es a los cinco puntos que se exponen en la moción. No. Nosotros vamos a votar toda la moción. Y esta moción dice solicitamos ante el departamento la creación. Vale. Alfonso. Yo decir un poco, a ver, que es posible que no te falte razón o lo que sea. Pero bueno, me parece a mí pecataminuta los problemas que tenga el Gobierno de Navarra ante los problemas que tiene la gente. Que eso sí, mucha gente sí que tiene problemas económicos. Bastante más que el Gobierno de Navarra incluso, aunque también los tenga. Y luego, yo aquí me pongo con la línea de lo que comentaba antes, Carlos, respecto de los técnicos. Aquí hay un montón de gente que está todo el día trabajando estas cosas, que están muy puestos en el tema, que se reúnen a nivel estatal, a nivel de barrio, a todos los niveles, que han debatido mucho y que después de muchas horas y de muchos conocimientos y de mucho debate han llegado a estas conclusiones. Y a mí eso me parece que, quiero decir, que es que no me molesto ni confío plenamente, porque son cientos de personas las que están trabajando actualmente en este tema. Y no creo, no creo, de verdad, que les falte razón cuando ellos han traído esta propuesta de moción. O sea, yo confío plenamente en que esto es factible y que es lo correcto, lo más correcto que se puede hacer en el momento que estamos, en el punto que estamos, sin más. Gracias. Y creemos que Navarra tiene infraestructura tanto de recursos humanos como de contenido en vivienda suficiente para que se generara un sobrepuesto por este concepto. Tened en cuenta que Binsa lleva trabajando en Navarra de 19 años las políticas de integración social de vivienda, que ya tiene estructura, que ya tiene aparataje técnico, incluso que tiene un patín muy importante de viviendas de promoción social. Es que creo que hay algo. Ya existe esa estructura. Lo que hace falta es la decisión política de generar medidas de acumulación de excedentes de vivienda, de regulación, de registro y de distribución entre las personas que lo soliciten. Seguramente, como se ha hecho tradicionalmente, en colaboración con los servicios sociales. Lo que necesita Navarra es realmente un parque público, pero no lo veamos como una infraestructura nueva, sino una decisión política de generar una lista, que al final no deja de ser cuatro papeles, una lista de viviendas disponibles por parte de la población para hacer una distribución justa y lógica. No creo, Miguel Ángel, que esta moción suponga engordar, o por lo tanto, preocupa a la estructura pública del Gobierno de Navarra que tiene excedentes de personal por todos los intereses. Yo creo que estáis hablando de lo mismo. Creo que Miguel Ángel ha dicho. Tiene que crearlo y tú dices que existe ya. Entonces, que no existe. Ya no existe. Es por aclarar lo que existe. Vamos a ver. O sea, me parece, como decías tú, de algo mínimo con respecto a lo importante del trasfondo de la propia emoción, ¿no? O sea, me parece que es una cosa tan importante que ese tipo de cositas, pues bueno, te pueden gustar más, que si se crea, que si existe, que si no existe, pues bueno, yo creo que el fondo de la emoción es mucho más importante y la malvática a resolver, ¿no? ¿No te parece? El fondo de la emoción no cabe ni duda de que efectivamente tiene mucho fondo. El fondo es así y es necesario. Y sería bastante acertado o muy acertado el crearlo y el hacer esto. Pero yo insisto que no está, no está. Existe el INSA, pero el INSA no se dedica a esto. El INSA es otra cosa distinta. ¿Te has dedicado a esto? No, no. Sí, te has dedicado a esto. No tiene la gente preparada para esto. No, no, no. Tiene la gente para otras cosas. De todas formas, de todas formas, habrá, pues sí, yo también creo que hay mucha gente que está trabajando en este tema. Pues vale. Bien, yo no voy a desconfiar en ellos en absoluto. Hay tanta gente que está trabajando. Pero, hombre, también la exposición de los motivos que se hacen, diciendo que la ciudadana se aprobó una cosa exactamente igual que esto. Esa es la solución de la que estamos hablando ya. No, no, ya, ya, ya. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Me estoy refiriendo a los cientos de personas que han trabajado para, que están trabajando en estos temas en los cuales confías tú y yo también. ¿Por qué? Me confío. Pues supongo que serán técnicos que sepan, ¿no? Supongo. Entonces, a veces, no son tan exagudos ni tan esto. Y por eso he sacado lo que han dicho aquí. Que era igual que lo de Tudela. Y no lo es. O sea, que tampoco es eso. Regrosamente así. Entonces, nosotros insistimos en eso. ¡Ay, Dios! Bueno, que lo que se tiene que hacer, yo creo que es dejarnos de hacer. El parque de vivienda. Efectivamente. Y en lo demás estamos tocando. Y no, Ángel. Creo que el otro día salió Zarraluqui diciendo que iban a empezar el parque. El parque de vivienda de alquiler. O que ya estaba creado con las 33 viviendas de los camineros. No, no. Yo creo que lo veía en prensa. No. Eso está aquí. Eso está aquí. Esto está aquí. El gobierno va a destinar 33 pisos a familias desanciadas. Podrán disponer del inmueble tras 3 años. Y tendrán ayudas para afrontar alquiler. No está hablando nada del parque. Perdón. Si decís que está. No, que yo no digo. Pero si le querrá llamar parque o le querrá renomar lo que sea. Pero el gobierno no le ha tomado la iniciativa de crear algo. Sí, sí, sí. Que ayude aquí. Sí, sí, sí. No, no. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya ha empezado dando las primeras tribunas de vivienda. O que hacemos vueltas. O que hacemos vueltas. O que hacemos vueltas. Y aquí vienen las de todo el sistema de cómo se hace y tal. Eso ya lo seguíamos. Pero bueno, yo insisto en eso, ¿no? Sí, sí. Tampoco es una cosa insalvable. O sea, tampoco nos vamos a aterrar ahí. ¿Vale? Entonces, ¿os parece que votemos? Sí. ¿Votos a favor de la moción? Sí. Siguiente moción. Siguiente moción. La moción que presenta Borcoll y Neubunero. Sobre que el pleno se posiciona a favor de la convocatoria de un referéndum vinculante que resuelva el modelo de Estado entre monarquía o República. Venga, palabras. Bueno, este Ayuntamiento en mayo de 2010 se acogió a la Red de Municipios por la Tercera República. Nuestra acción, en este caso, es un acto de incoherencia con aquella declaración, con aquella ascripción a una idea que tiene que ver con desarrollar democráticamente la resolución del conflicto. Largo, conflicto largo, del siglo XX, que se ha trasladado al siglo XXI entre monarquía y república en el Estado español. Parece que los nuevos modelos, modelos que ajustan decididamente por la prodeterminación, desarrollan una idea republicana de su diseño de país de futuro, pero, entre tanto, se ha descolgado, hay una escarpia que tiene que llevar a un nuevo rey, nuestro posicionamiento sería que si tiene que ser colgado en esa escarpia, lo sea después de un proceso democrático por el Estado español ajustar a la monarquía. En caso contrario, tal como se han desarrollado las cosas, todos somos conscientes de que se ha desarrollado para evitar un debate, para evitar una demora que causara dificultades políticas al grupo mayoritario, que os tendrá una idea absoluta en el Parlamento de Madrid en estos momentos. Nuestra moción viene a plantear lo que han venido a plantear muchísimas mociones en unidades de ayuntamientos del Estado español sobre la solicitud de un referéndum, que es la solicitud de un posicionamiento democrático de la gente en todo el Estado, sin valorar qué es mejor o qué es mejor, en este momento no pretendemos hacerlo. Hay modelos positivos y negativos de una y otra fórmula, pero en todo caso, la República parece que siempre se ha mostrado, al menos en el Estado español, mucho más favorable a los intereses sociales que a las monarquías que solicitamos. Y constatar que la ley orgánica que se ha aprobado para la sucesión monárquica ha impedido que la sociedad se haya sido consultada, se solicitamos un referéndum, se anima al vecindario de Ocoyen a preservar el ideal republicano, un sistema garantista universal, vale para todos los pueblos de convivencia, justicia y democracia social, y trasladar este acuerdo a determinadas instancias de la administración foral y de la central. Y a los medios de convivencia. Perfecto. ¿Algo más? Nosotros estamos bastante más en la línea, pero aún iríamos más allá, porque esto es herencia de aquellos años, todos sabemos que el que ha aplicado, lo le damos de franco, que juró el régimen, que juró cumplir y hacer cumplir el régimen, que traicionó ese juramento, porque luego participó de la democracia, no del régimen, que ahora nos meten a su hijo, que esto es una institución medieval, que en concreto aquí en Euskal Herria esa constitución no ganó a nivel, no se ha tenido en cuenta, se metió, aquello fue, os hablaba en aquellos años de ruido de sables, de cantidad de cosas, prácticamente hubo que tragárselo esto, porque si no, no sabemos lo que hubiera pasado. Separaron Navarra, dejaron ahí para que no hubiera del todo descontentos a gente de Peño y compañía, esa transitoria cuarta que jamás se ha llevado a efecto, que se ha intentado además incluso cambiar la nueva de la Constitución solamente para evitar esa transitoria y que es hora, que sí, que ya es hora de cambiar todo esto y de que no haya que Reyes, que eso es una institución medieval, anacrónica, que la aprobaban los papas, que no tiene ningún sentido hoy en día que una persona por nacimiento pase a estar aquí por encima del bien y del mal, encima sin ninguna, pues eso, encima es que ahora sale el cardicao y también lo aforan, están aprovechando la situación ahora de mayoría bipartidista que tienen, porque seguramente el año que viene no tengo tan claro que hubieran podido hacer lo que han hecho, les ha dado mucha prisa, es todo muy raro, es todo muy feo, desde luego aquí nos afecta especialmente, porque aquí además de esto se habla de las cosas, es que el nombre de un rey en España y aquí también nos tiene que afectar, queramos o no queramos, no se nos da nunca la opción a opinar sobre este tema y bueno, apoyar nuestra emoción, que aún nos parece, no hemos presentado nosotros que íbamos a hacerlo, porque ya han presentado ellos, y a nuestro parecer nos ha quedado muy corto, en lo que respecta a la zona en la que vivimos, para nosotros incluso era que la apoyamos con mucho gusto. ¿Y Baj? Sí, no, después de lo que he oído no voy a entrar a tamaños bajos días, pero sí que voy a entrar un poco a lo que ha dicho Enrique, bueno, está su convicción de que la fecha elegida por la ubicación de la situación, para habilitar un sucesor y otras maneras, tanse recientemente las elecciones del Parlamento Europeo. Las elecciones del Parlamento Europeo no han demostrado nada, más que se han seguido demostrando que la cosa todavía, todavía sigue igual, quizá en menor proporción, pero bueno, ya, esto, en las europeas siempre ha pasado esto, siempre ha habido mucha más ascensión, y después en las generales, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que repasa? Pero bueno, señor Enrique, esto no es así. O sea, este primer punto, para nada, es así. Segundo, rechazar la ley otálica de sucesión monárquica, en milte, y así de paso también contesto muy brevemente a lo que ha dicho, ligeramente, muy por encima, porque no quiero entrar en esas cosas de anacronismos del siglo XIV, entendemos que nuestros reyes, también en algunos anormales todos, y sí, porque hay tantas cosas, ¿no? Y podríamos así salir hasta el siglo VIII, etcétera. Bueno, y, pues, nosotros, cuando una vez terminada la guerra civil, y que todas las guerras civiles son malas, todas, que en casi todos los países de Europa realmente ha habido una guerra civil, en todos, en Estados Unidos, aún siguen dándole vueltas con su constitución de hace 200 años. Bueno, pues, cuando terminó aquello, y cuando ya termina la dictadura, entonces lo que se hace es intentar, entre todas las fuerzas políticas de España, para eso hay que coger y decir, todas las ideologías son buenas y son legítimas, se legitiman todas las, por último, fue la última que se legitimó, precisamente, el Partido Comunista, el día de Viernes Santo, casualmente, entonces se junten y dicen, señores, vamos a hacer algo que nos dé a todos la paz, para que estemos todos viviendo en unión y lo más perfectamente posible, y para eso se saca una constitución, en la cual la firman todos, la firma el señor Santiago Carrillo, la firma el TNV, del cual está desgajado, después se desgajó ETA, en sus dos vertientes, por ejemplo, y político-militar, etc., 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 porque son los únicos que no la quieren, ¿no? Pero todos los demás, todos los demás partidos, también por la parte del PSOE, que no estaba feliz de votar en todos, estaba todavía en Francia, y no en Francia, bueno, todos la votaron, la constitución, por una amplia mayoría, y esa constitución es la que nos hemos dado para tratar de vivir en paz, y esa constitución dice, que el Estado español se constituye en una monarquía, y las monarquías pueden ser buenas y pueden ser malas, yo creo que la que hemos tenido no ha sido tan mala, ni mucho menos, es decir, ha habido muchas cosas, porque si no es gracias a él, a lo mejor hoy no estábamos como estamos, si no es gracias a aquel día que salió en televisión a hacer lo que hizo, que no hace falta que no se pueda. Sí, lo recuerdo. Bien. Eso, pues, después, posteriormente, posteriormente, dicen, hombre, es que una república, tiene que tener un jefe de gobierno, como todos, el jefe de gobierno, y el jefe del Estado, igual que todos, luego, en cuanto a monetariamente, nos va a costar, igual, o más, que coges a uno nuevo de la calle, ese sí que no sabes cómo te va a salir, pero a una persona que desde pequeño la has estado preparando, precisamente para eso, cambia muchísimo, ¿eh? De ir a la universidad, habiendo pasado por una escuela y una graduación, a ir a la universidad, salido de primera enseñanza y a la universidad, el estacazo puede ser mayúsculo, si puede ser, pero es más fácil, el estacazo en esta segunda parte, que no en la primera, y, en definitiva, que nosotros, nosotros nos dimos, digo que nos dimos, porque yo voté, yo voté aquella constitución, yo voté en el año 72, por lo tanto, supongo que tú también la verdad, nos dimos a los afortunados, porque solo votaron el 32% de las personas que viven hoy, a los dos sesenta y pico por ciento, bien voté, no sé si era el 25%, bien, por lo tanto, no sé totalmente, al género, pero no sé si votaron el perro, por lo tanto, no votaste, no voté, no voté, no voté, porque son muy viejos, ah, ya, son muy viejos, pues mira qué casualidad, yo soy entre los viejos, porque son muy viejos, y entonces es una cosa que la tenemos ahí y que está en la constitución y que lo único que se puede hacer en esta vida es dos cosas, cambiar la constitución, pero para cambiar la constitución hace falta una serie de, de esto, no se puede decir, oiga, es que nosotros queremos esto y que se cambie la constitución, no, para eso está todo determinado y para eso está el Madrid y está el Parlamento y ahí es donde precisamente se decide y en cuanto, y en cuanto a los, en cuanto al bipartidismo, naranjas de la China, no hay bipartidismo, hay bastante más de bipartidismo, ahora, que hay mayoría en dos partidos, sí, dime un país en que no lo haya, uno, si no hay dictadura, eh, no me vengas a decir Cuba o alguna así, no, ni lo de Chávez y todo esto, no, dime uno, en Estados Unidos qué partidos hay aún, dos, básicamente, hay muchos más, eh, hay comunistas, pero básicamente dos, republicanos y demócratas, en Inglaterra, ¿quién está? A ustedes. Sí, sí, últimamente se han llevado sorpresa también, ahí, no, bueno, se han llevado sorpresa en todos los otros, en Francia cuantos hay, en Alemania cuantos hay, también están los verdes, sí, pero básicamente en todos, en todos los sitios, desgraciadamente o no desgraciadamente es así, por lo tanto, no maremos la perdida ni intentemos hacer cambios raros ni experimentos porque señores, los experimentos pongas y hostal. Y si hasta ahora no se ha ido bien, ¿por qué vamos a pensar que a partir de ahora nos da ayuda? Demos tiempo al tiempo, ¿no? Demos un margen de confianza. Luego, esto, esto de aquí, de precipitar, el haber hecho precipitar, que también la mencionaba Alfonso, esto no tiene, y es en mi cabeza, no se sostiene, para nada. ¿Animar al recindario? O sea, internacional, prensa nacional, recindó. El término precipitar es lo más suave que dicen para lo que se está haciendo. No se está haciendo nada precipitadamente. ¿Crees que no se está haciendo nada precipitadamente? ¿No? No creo, porque esto se viene preparando hace tiempo. Está colocando en la web. Animar al recindario, pero vamos a ver, al recindario habrá que animarlo personalmente, no una institución, no puede andar animando al recindario para hacer las cosas, o lo tanto de las cosas. Tendrá que ser nosotros o nosotros, nosotros personalmente, a los que hay que animar al recindario, para A, para B o para C. Pero una institución, desde el ayuntamiento, animar al recindario, para que aquí se haya una cosa u otra. Vamos, Enrique, por favor. El acuario estaba muy bueno, pero esto no. Esto no. Entonces, en lo otro ya no me voy a meter, porque de verdad, creo que es perder el tiempo, y aquí no estamos para perder el tiempo, y no me voy a meter, Alfonso, a rebatir absolutamente nada. Es todo prebatible perfectísimamente. De todas formas, desde la civil, aquí no hubo una, aquí no hubo una, aquí no hubo un lanzamiento de asesino, contra un, otra barbaridad. Es que es verdad, un golpe de estado, es que vamos a decir las cosas. Un golpe de estado. Es el error, no has oído lo que has dicho, si se lo queréis. Si has dicho otra burrada mayor, no había que. Si me perdiste. 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 Al golpe de estado contra el gobierno, es que realmente está perdido. Silencio, por favor. Y asesinaron a mi abuelo, y un poco de respeto. Porque aquí ha habido muchos muertos, muchos asesinados, y no se puede decir lo que has dicho. En Navarra no hubo guerra civil. En Navarra hubo un lanzamiento, de unos asesinos que mataron a la mitad del pueblo. Porque no hubo frente de la guerra. No hubo ni frente de la guerra. Yo creo que no hemos hablado nada de Navarra. Sí, sí. He dicho que ha habido... En todos los países. En todos los países ha habido guerra civil. Y eso no es que no. Bueno. Lo que no se puede es en el siglo XXI, dejar la soberanía en manos de una familia. No tiene afectado ningún sentido. Pero ¿por qué? En una institución, y ¿por qué sí? Y en una institución que es que manaba, o sea, la nombraba el Papa, la daba tú eres rey, o tú no tienes derecho a ser rey, o sea, que todavía sigamos hoy en día, y que eso lo compares con un presidente, por mucho que gaste, o por mucho que malgaste, legítimamente... En fin. El caso es que en su vida, eso fue como dice Ángel, como dice Ángel, como dice Ángel, fue un golpe de estado. En Navarra el caso es más sangrante todavía, porque ni siquiera hubo miles de muertos, y no hubo ni siquiera frente de guerra. O sea, todavía es más sangrante el caso de Navarra y de algunos otros sitios por ahí. El caso es que después de 40 años de dictadura, se cierran farsos a dictadura, porque seguían siendo los mismos, siguen siendo los mismos, y sigue habiendo los poderosos y las familias de los poderosos. La ley de la memoria histórica no ha prosperado más, pues porque esto no sé lo que hubiera pasado aquí, porque desde gente que tiene cosas que no les pertenecen, porque se las quedaron, hasta no sé lo que hubiera pasado aquí, porque aquí ha habido crímenes de guerra, ha habido... Y eso, mira, también, ya que te gusta tanto comparar con otros países, también tiene el rey no sé quién, y bipartidismo, y parece que si los demás países lo hacen, es bueno para ti, pues también te recuerdo que en muchos sitios ha habido juicios por crímenes de guerra, después de estas situaciones. Aquí no, aquí todo se ha cerrado en falso, y no hablemos ya en lo que nos confía aquí, que nos deciden en Madrid, luego pasa lo que pasa, y sigue habiendo cuestiones de fondo, se resuelven las consecuencias de los conflictos, no las causas de los conflictos, y se van colando, y va pasando un año, y va pasando otro año, y esto no tiene ningún sentido, o sea, a fecha de hoy no tiene ningún sentido. Entonces, que haya un rey, con una familia, que encima nos afecte en zonas como aquí, que tú te sentirás muy español, pero oiga, el pueblo que habla vasco no se siente muy español, y no votó a favor de esa constitución. ¿Quién dice eso? Yo creo. ¿Quién dice eso? Que el pueblo vasco no votó en la constitución. El pueblo que habla vasco votó en contra de esa constitución. Euskaldería votó en contra de esa constitución. No votó en contra de esa constitución. Sí. Sí. Aquí salió en contra. Sí. Entonces nos lo seguimos conmigo, porque como todo hay que resolverlo en Madrid, y hay dos partidos que es de lo bueno y lo mejor, hacen lo que les da la gana, les da igual esto, les da igual que los catalanes no sé qué, les da igual que aquí hagamos lo que sea. Y esto es así, o sea, y seguimos impuestos. Yo a veces me siento como las reservas indias de Estados Unidos. estáis ahí, tenéis derecho a esto y aquello, y bueno, y además lo que os digamos en Madrid, ya está bien, ya está bien. Y nos vuelven a meter a RIC, que está muy preparado, que está muy preparado, por favor, porque no hay gente preparada por el mundo, bastante más que seguramente, es que no sé, es que son cosas que no sé. Oye, yo creo que nos hemos ido un poco de lo que era la emoción, de la emoción, de la emoción, que después de todo eso, después de todo eso, no es fantástico. Perdonad, vosotros veis por qué nosotros siempre estamos un poco en la situación de no pasar este tipo de emociones, porque no lleva más que a una bronca gorda, y no nos deja ver la problemática del día a día de nuestros vecinos, estamos discutiendo de los nacionalismos. o de las áreas de Estados Unidos y de no sé qué. O sea, nosotros, este tipo de emociones, no las pasaremos nunca, porque no lleva más que a conflicto. ¿Claro? Carlos, yo no puedo valorar... Cierra el micrófono. Primero, yo quería intervenir para bajar un poco el punto de la discusión, son temas muy personales, muy sensibles, hay muchos paisajes, muchos patrimonios personales en este asunto. Nuestra emoción tiene que ver más con mirar hacia adelante, que hacia atrás, sobre el hacia atrás cada uno tenemos una aversión, unos sufrimientos, unos problemas, quiere justo esta emoción, así se ha planteado en muchos sitios, legitimar las cosas, en términos de democracia o en términos de república, legitimarlas, el referéndum. Quiere cerrar este diálogo de sordos que ha mantenido la sociedad de este Estado durante el siglo y medio. Quiere cerrar definitivamente con un proceso democrático, porque cuando ha habido procesos democráticos, reales, realmente han triunfado los partidos, la república, en el 19, en el 31, y en el PIN, y en el PAN, y en el 2014, si pudiera ser, pero no va a poder ser, por una metodología, y por una apuesta de continuidad, de un régimen que sea legítimo, en la medida en que sea democrático y avalado. Y como no lo es, no lo es. Sobre la actitud vuestra del equipo de gobierno, os viene bien al pelo, que nos redemos así, para así sacáis un poco la disculpa del no pensamos en los vecinos, no pensamos un, un, un. ¿Por qué? Porque no vaya a ser Carlos, que yo creo que por coherencia personal e ideológica, tendríais ningún problema, más que a vuestra trayectoria personal y política, en aprobar una moción de este tipo, pero, siento Carlos, siempre me decís que me equivoco, pero, pero es que como no hay que enfadar a este señor, pues, 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 pues a ver, os vais a resolver. Yo, Carlos, lo digo de corazón y sin actitud, pero yo no tengo razón, sinceramente. Enrique, yo, perdona, yo en ningún momento he dicho que no hubiese problematis, he dicho, que este tipo de discursiones no nos deja centrarnos, precisamente en lo realmente entiendo yo, que nos debe de importar. Eso, para determinados sectores de la población puede ser importante, pero para mí no es lo más importante, yo tengo otras cosas mucho más importantes que pensar, que si hay un príncipe, o hay el presidente de la república. Y es que te diga, para mí. Tienes razón, pero para nosotros también es importante, yo quiero ciudadanos, no quiero subidos en mi pueblo, no quiero ser yo. Alfonso, perdona, pero, y además, como ya sabéis, este tipo de negociaciones, de tipo carácter político, extramunicipal, no las hemos pasado, nunca creo en esta legislatura, y en este caso tampoco lo vamos a pasar, porque no suscita más que problemas y broncas. Lo que pasaría a pasar si ya habíamos debatido, si... Pero no me gusta esta situación, porque como bien decía Enrique, hay una serie de problemáticas personales, que nadie sabe si mi abuelo estaba el mando nacional, o estaba en la república, o el de Miguel Ángel, o el de Ángel, o el de quien sea. Joder, y aquí al final, empezamos a hablar de nacionalismo, de Estados Unidos, de la guerra civil, de no sé dónde, y a mí que quiere que te diga, pues, me importa, pues, relativamente poco. Venga, ¿algo más? No sé ya, porque no sé, he oído tantas cosas y... Pero bueno... Breve. Enrique, muy breve, muy breve. En el otro lado no me voy a meter, porque no quiero ya más broncas. Bastante tuvimos amplio sitio, para que ahora empecemos otra vez, de nuevo, por esto, ¿no? Porque esto, señor Enrique, esto está legislado, y es lo que tenemos actualmente, la constitución, que está legislada, y está aprobada, con la inmensa mayoría de los españoles. Punto. Y a eso es lo que tenemos que atendernos. Y nada más. Todo lo demás, lo que pensemos, serán cosas internas, nuestras, que no las tenemos traer aquí, sino que las podemos discutir, en cualquier sitio, pero no aquí, porque sí, se arma lo que se arma. Y esto, no es bueno para nadie. Tenemos una ley, que nos hemos dado desde el año 78, si no nos gusta desde el año 78, estarse esta ley, procuremos cambiarla. ¿Cómo? Por los votos. Tengan ustedes votos, y consigan cambiarla. Y punto final. Y está. Y no hay más que hablar. Ni que buscadería, ni no buscadería. De que si buscadería existe, no existe, que si los vascongados, si los vascones votamos, o no votamos esto, sí. Yo sí lo voté. Los demás, no lo sé. Los de Vizcaya, no lo sé. Yo sí lo voté. Y soy más. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y lo voté. Los de Vizcaya, también lo votaron. Y no son bastos. Son vascongados. O la pena. Pero bueno, no hay que decirlo. No hay que decirlo. No hay que decirlo. Como no nos han llegado más, dejémoslo como está, y atengámonos nada más que a lo que es legal. Y lo que es legal en este momento, es que tenemos una ley, que nos dimos, que es la Constitución en el año 78, ¿eh? Y que a ella nos debemos. Y mientras no haya votos suficientes para cambiarla, es lo que tenemos, y es lo que tenemos que cumplir, y con lo que tenemos que actuar. Y nada más. Lo demás, olvidémonos, porque son rencillas personales, y creo que ahí vamos mal. De acuerdo. Vamos a pasar a votar. Venga. Votos a favor de la moción. A favor. Cuatro. Votos en contra. Uno, dos, cinco. Abstenciones. Otra moción presentada por el Coyen Virtu sobre apoyo a la conmemoración del día 28 de junio y internacional con orgullo lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales. Perdón, señor. Es urgente. La urgencia y esta sí que tiene que pasar. Esto ha surgido estos días. Esto de la urgencia es porque es el 28 de junio. nos ha parecido que tenemos detrás por los últimos casos que está habiendo a nivel mundial, las legislaciones que está habiendo por ahí, o sea, incluso hasta de poderes de cárcel, flagelación, encarnamientos en psiquiátricos, todo este tipo de cosas. Ante el caso de la última sentencia que salió el chavalito este de Jerónal, que han estado machacando por su condición de homosexual y todo esto nos ha parecido que era importante también estas cosas en lo que nos preocupamos de otras. Sin más. ¿Algo más? No, si hay que pasar algo. Pues eso, pues venga, votos en favor de la urgencia. Todos los nueve. Todos los nueve. Todos los que estamos en la visita. Pues venga, llévate. La puedes leer Ramón, es que no me he traído porque ya lo sé. A ver, ante la conmemoración del próximo 28 de junio del día internacional de orgullo lesbianas, gays, disesuales y transesuales y los ataques sufridos por esa comunidad, el pleno del ayuntamiento acuerda lo siguiente. El apoyo de este ayuntamiento a la celebración del 2014 como año por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transesuales y disesuales, instando al gobierno de Navarra a que colabore con los trabajos y actividades que se desarrollan por parte de estas organizaciones de lesbianas, gays, transesuales y disesuales. Segundo, rechazar cualquier legislación que criminalice a las personas lesbianas, gays, transesuales, disesuales y aquellas que persiguen a los y las defensoras y defensores de los derechos humanos de estas personas de estas personas en todo. Instar al gobierno de Navarra a que realice las gestiones diplomáticas oportunas para reír de la Comisión Europea y de los socios europeos el rechazo contundente de las legislaciones contra las personas lesbianas, gays, transesuales, disesuales y las y los defensores de los derechos humanos de este colectivo en cualquier parte del mundo. Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la condena y la cursa del gobierno del Estado español contra estas legislaciones solicitando su inmediata retirada. Instar al gobierno del Estado español a que establezca un protocolo que garantice una especial atención en las delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transesuales y bisexuales. Colocar el pendón arcoiris en el balcón del Ayuntamiento de Arcoí en el día 28 de junio como muestra de apoyo a los miembros de los colectivos centrales. Daniel, doctor. Bueno, como cumple, yo creo que llegamos no como concejal de los entrevistas como persona llegamos a la calle nadie debería decriminar a la persona ya por nada ni mucho menos por su identidad sexual. Cada uno su identidad sexual yo creo que el momento en el cual todos nos matemos de la identidad sexual de cada uno es no tiene que ser ni una etiqueta ni un nombre ese es o ese deja de ser sino cada uno en su vida de hacerlo haga lo que quiera. Yo realmente lo único que por ejemplo la emoción lo veo por ejemplo lo de colocar el pendón pero todo lo demás por supuesto y yo creo que habría que seguir trabajando no gracias a Dios que aquí no pasa pues apoyando por ejemplo a lo del chico que han dicho de Gerora creo que era exactamente y por ejemplo si han visto vídeos por ejemplo en internet de jóvenes que igual quedaban con uno haciendo ese pasar que lo eran para luego a correr blanco y tratarlo eso no no ya por una identidad sexual sino por cualquier caso se debería hacer entonces yo con mi parte si se vota punto a punto ya que ahora sí que están aquí delimitados yo votaría todo lo que sí menos a la colocación del pendón porque no no es que no lo veas lo peas no es que no lo veo digamos desde un punto digamos que llegue a realmente hacer algo yo creo que desde este ayuntamiento ya nos identificamos como una defensa así y es más y la solicitud de que la solicitud no más gracias de acuerdo pero me parece que el de colocar el símbolo eso es apoyar realmente que se haya claro cuál es la actitud de Orkoyen antes todo quería ya aprovechando daros unos pequeños datos nada en Irán Arabia Saudí Yemen Mauritania y Sudán existe la pena de muerte por la homosexualidad este tipo de incluso en privado otros 71 gobiernos mantienen condenas de cárcel flagelación internamiento en psiquiátricos en campos de trabajo para hombres o mujeres que mantenga relaciones con personas del mismo sexo hay zonas grandes zonas del mundo que encima esto está empeorando que parece mentira que tendría aquí la mejor recientemente el presidente de Gambia promete perseguir bueno hay mucho de esto y en el estado yo no sé pronunciarlo Zardañola creo que se dice del Vallés pues eso ha sido condenado en una escuela después de un montón de años que han estado hasta creo que se pronuncia Zardañola pues desde entre 2004 y 2009 ha estado este chaval sufriendo estas prácticas desde intentarlo arrojar un vehículo en marcha hasta entonces parece mentira pero yo creo que en este que en nuestro pueblo este tipo de prácticas no serán yo creo que aquí ni siquiera sabemos cuáles nos preocupan demasiadas estas cosas y creo que por eso mismo sería un buen símbolo lo mismo que hacemos pues con la violencia de las mujeres poner un símbolo o tal un pequeño detalle que también es importante que la gente lo vea y que se se conciencie de estas cosas todavía más ¿Ritago? tenemos que estar de acuerdo con todo lo dicho la simbología también es importante yo no sé si tenemos o no tenemos si se puede encontrar o no no sé si se puede encontrar el símbolo el símbolo David siempre es importante hemos dicho que en nuestros los acuerdos de pleno en nuestros manos quizás no se lea demasiado de que la vea y bueno estamos de acuerdo en lo en lo irracional y en la falta de civilización que implica los comportamientos de este tipo entonces estamos todos muy bien ¿me veis? yo simplemente he ayudado en mi momento por supuesto en mi defensa ya no digamos digamos a un colectivo por supuesto sino a cualquier intento en la reacción digamos de una fuerza contra él y por supuesto bueno la mía es igual o sea que no haría falta por eso si se vuelve a punto a punto a su impetición será mi ilusión y vuelvo a repetirme sobre todo el apoyo cuando se habla de colocar el pendón es en las banderas no 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 ¿qué os parece utilizar utilizar el lazo que tenemos aquí para el tema de la violencia de género que se utiliza según las flores utilizarlo de la misma manera para el tema para estudiar arcoiris ¿qué te parece? ¿con plantas? ¿con plantas? ¿con colores? 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 ¿se puede poner unas flores en planas con colores significativos de la misma manera? yo si la si la si la si la moción se cambia digamos lo de colgar le das colores ¿de el talarno colores? ¿con colores? ¿con colores o calderazos? Oc. ¿qué significa el día? si 하신 el apoyo y el acercamiento a ¿a sí? si igual que las plantas si se cambia aquí es para un día si si es lo que digo si también es es un día el diario ponerlo a un sitio colocamos un símbolo que no esté precisamente la fachada principal del ayuntamiento es que la puñetis es bonito y la gente se lo lleva pero si ponen una sola alcalde si la colocación no es no es la de brisa digamos un barco de vista bien chudamá entonces que estas por poniendo se ponga un símbolo que no se vea o se pone o no se pone se pone para que se vea si es lo de la planta lo suyo es poner una banderola lo de las plantas lo de las plantas lo de las plantas lo de las plantas a ver entonces entonces cambiamos lo del pendón por lo del lazo de flores de diferentes colores que simbolice el tema para la conmemoración de este día entonces cambiamos eso por eso y lo agotamos ¿Votos a favor? ¿Todos de acuerdo? Sí Todos de acuerdo ¿Preguntas? 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 Bueno, el de la Fundación que ha comentado antes de Haynara Sí Bueno, es pregunta de Haynara No, yo le mandé a Alfredo que viera exactamente donde esté y no me ha contestado, pero bueno, yo le mandé que fuera, que lo diera, a ver donde estaba y demás, de todas maneras me lo vuelvo a ver apuntar. ¿Tiene el teléfono? No, pero al final lo más importante es dónde está situado el contenedor, a mí, que es la... El de la gasolinera, yo estoy hablando con él, me dijo que no está dentro de él, que vino un día y ¡pum! El de la gasolinera también hace las entradas donde le da la gana. De la gasolinera podemos hablar de algo entendido el de la gasolina. Pero bueno, que lo veremos, no te preocupes. Luego, después de las últimas preguntas que contestaste en el último pleno, se los podéis todo ver en el pasado, con el equipo de natación y todo esto, volvemos a pedir el desglose de los pagos o esto a monitores. No se nos ha dicho nada, ¿sabes algo de esto? A ver si hay un problema o algo. O sea, pues ya tenemos que pedir un desglose de pagos a monitores por parte del equipo, para hacer las comparativas y eso. Porque como había diferente... La gente decía una cosa y otras personas que decían otra, pues por saberlo con tornaciones. Y luego, hay aquí un... Esto es lo último. Hay un informe sobre una empresa para eliminación de residuos hospitalarios y este tipo de cosas. Y aquí se les autoriza una gestión... Son epígrafes. Entonces, no estoy seguro si es que estos dos epígrafes van juntos en el D9, estos en la página 24 o 26, por si queréis. En la gestión autorizada, se les autoriza una sola epígrafes. La D9 y la D10. La D10, ellos no nombran nada. Esto es una incineración en tierra. Tampoco sé exactamente lo que es. Entonces, ellos en sus planes no parece que eso lo vayan a hacer. Entonces, no entendemos por qué está ahí ese epígrafes. Si es que es... Porque van siempre juntos, digamos. No me parece porque son D9 y D10. Y entonces, ellos no dicen nada de nada. ¿Por qué está esa autorización ahí? A ver si podéis... Vale. Ya te voy a dejar esto si quieres para que te lo localices bien. No, si sabemos. Ah, perfecto. Entonces, eso también nos generaba dudas por una incineración en tierra. No sabemos yo qué es. El D9 y el D10. En concreto, el de la incineración en tierra es el D10. El D10, vale. Es una gestión que autoriza. Código de la operación de tratamiento autorizada según los anexos 1 y 2 de la Ley 22-2011, de 28 de julio, de residuos y solos contaminados. Pues lo miramos y ya... No me hace mucho más. Que no me hagas mucho más. No, no. No, yo creo que me hagas más. Me hagas mucho más. por decir que no había hecho nada durante los meses, que había estado, que si salía o no salía el pliego o no salía el pliego, que para el próximo comisión interno ya se entregará ya el pleno hecho y un hecho. A ver si ha caído algún comunicado de disculpas o algo, ya que yo ya demostré que yo sé que había estado trabajando en ello, y que no había sido cosa mía el abrigo a este punto. Yo creo que aquí se ha dicho que hay que disculpar el que es tú ante todo el polio, porque has demostrado tu incompetencia a la hora de gestionar tu área, porque resulta que es un área, un programa joven que ha tenido que cerrar, después de no sé cuántos años funcionando, estás tú y ha tenido que cerrar, y encima te voy a disculpar yo, contigo, porque alguien de mi grupo haya escrito en una revista cuatro líneas en donde no se miente encima. Es que no sé, ahora has trabajado mucho, pero al final el resultado ha sido que el programa joven ha cerrado, y eso no había ocurrido aquí desde que se abrió, y eres tú el responsable. No sé hasta dónde llegara tu responsabilidad, pero en todo caso, si alguien se tiene que disculpar, eres tú con los jóvenes. ¿Algo más? Sí, pero para terminar ya, ya está. Por supuesto no tengo que pedir ninguna disculpa, y que me lo sabe, porque si el tiempo no ha salido bien como en su momento, es porque yo no soy el técnico para realizarlo, aunque yo no soy el que tiene que realizarlo. Si está detrás de ello y lo solicita, y lo solicita, y lo solicita, y ya no yo, sino también el secretario, sino también el alcalde, y no se entrega, no es culpa nuestra. ¿Qué ha terminado pasando? Que cuando ya ha llegado la fecha y no se ha hecho, este concejal ha sido el que realmente, asesorado por el Gobierno de Navarra, ha sido el que lo ha tenido que hacer. Pero yo no tengo ni los conocimientos, ni soy quien para realizar ese pliego para hacerlo. Y te recuerdo que eso que se ha cerrado, que se ha cerrado, que se ha cerrado, que se ha cerrado, como tú dices, que aquí ningún, que tampoco se ha cerrado, porque digamos que operativo está, aunque, aunque, no, se ha cerrado, ¿está cerrado o está? El programa ha estado cerrado o está físico. No, perdón. ¿Ha estado? No, porque se han seguido haciendo diferentes actividades, las cuales igual tú no te has querido enterar, a lo mismo que también te has querido enterar de todo lo que se ha hecho en todo el año, porque te puedo preguntar por las actividades y no tendrás de ir a ir a ir a ir. No, no te pases tampoco con las que has querido. Pero simplemente decir que aquí, en todo ese periodo de que si salía o no salía el nuevo pliego, aquí ninguno es preguntador en el que pasa con ese pliego. O sea, en este periodo de comunicación, ¿qué pasa con el visto y bien? Si no se vaya a la palabra al fosso, por favor, que termine y luego a ver lo que queda. Lo que termino es lo que dijo la manía de meter, que es que ya vas a escuchar ya y cayó un poco. Joder, que no callas. Solo decir que aquí ninguno ha despedido nada de eso. No, en esos seis meses no habéis pedido nada. Cuando ya os habéis encontrado de que, según tú, se iba a cerrar que no se ha cerrado. El local sí, lo que nos ha cerrado es lo demás. El local está prestando, digamos, el apoyo escolar, como decir, ah, ahora se quita el apoyo escolar. No, perdón, no se ha quitado el apoyo escolar porque el apoyo escolar se quita, aunque tampoco, digamos, que debería ser de un programa joven como general asesorado, aunque lo voy, aunque lo he incluido. Solo recordar que vosotros, no mereced vosotros, en general, no os has solicitado, pero sí que habéis estado muy rápido para hacer acusaciones en las cuales en ese pleno demostré que era mentira. Ahora ya, di lo que quieras. Es que me da igual vuestro recado. Esa es la verdad. Bueno, oye, por eso. O sea, todos los trabajos y otros se han acabado. Y nada más. Oye, sobre todo agradecerle el buen ambiente que ha habido en fiestas. Yo creo que las fiestas han sido muy positivas. Y que, bueno... Y los mojitos malos. Me han dicho que en mi que tienes que trabajar la cadera, que no hay ahora que es muy bien. Y los mojitos son mojitos locos. Y enhorabuena todo, yo creo que las fiestas no han sido muy partiditativas. Pero los mojitos locos. No, 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 no. 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 No, 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 no a los colegas. Masán, muy preocupantes. Y sí. ¡Suscríbete al canal!